Pagaditos alrededor Los cierpitos son un primor Y la nieve es muy blanca en mi hermoso pilar Hoy es otro buen domingo en mi verde y dulce hogar El sol ya sale para darnos luz y ojalá que hoy no haya al luz Días así son los que hay que celebrar Los vecinos te saludan al pasar Quítate de en medio Aunque ya ha empezado a aiglar Hoy es otro buen domingo en mi frío y verde y dulce hogar Hola, buenos días, Stan Mami, ¿me das ocho dólares para ir a ver una película? ¿Una película? Sí, es la mejor película del mundo, es una película extranjera de Canadá Bueno, toma el dinero, pero no llegues tarde a cenar Gracias, mami ¡Qué bendición es tan formal! Este niño es angelical Me come bien, se arrodilla ante el altar ¡Qué cielito con su puro corazón! Y su eterna buena intención ¡Bendiga a Dios nuestro verde y puro dulce hogar! ¡Kenny! ¡Kenny, despierta! ¡Vamos, date prisa! ¡Kenny, ya han escenado la peli de Terrence y Philip! ¿Te vienes a hablar? ¡Oye, espera! ¿A dónde te crees que vas? ¡No puedes! ¡Tienes que ir a misa! Bueno, pues no vayas a misa si no quieres Vete con tu amigo y cuando te mueras y vayas al infierno tendrás que vértelas con el diablo ¡De acuerdo! Se te hiela el pis en el orinal Y ves muchos pobres, pero aquí da igual Yo soy muy feliz en mi dulce hogar rural ¡Sí, señor! ¡Es un buen domingo! Vete alegre, verde, frío y puro dulce hogar ¡Listo! ¡Ay! ¡Patea al niño! ¡No, patea al niño! ¡Patea al niño! ¡Ay! ¡Has vuelto a romper la ventana! ¡Eres un niño malo! ¡Muy malo! ¡Kenny, los vamos a ver la peli de Terrence y Philip! ¡No fastidies, tío! ¡Kenny, ¿a dónde vas ahora? Pues, nos vamos a patinar ¡Entonces llévate a tu hermano pequeño! ¡Oh, mamá! ¡Él no es mi hermano! ¡Es adoptado! ¡Que te lo lleves, cédico! ¡Vale, vale! ¡Perdona! ¡Míralos bien que peques son! ¡Me empiezo a preocupar! ¡Hay tanto alocos suelto hoy! ¡Que no hay lugar sin contaminar! ¡Los traje aquí a mi verde y purísimo frío y dulce hogar! ¡Ay! ¡Niño malo! ¡Niño malo! Snack Sports les ofrece este programa ¡Deliciosa crema entre dos galletas crujientes! ¡Mamá! ¡Están llamando a la puerta! ¡Yo voy, cariño! ¡Dejadme verla, teletranquilo! Ya han pasado seis semanas desde que Saddam Hussein fuera devorado por unos cerdos salvajes Se celebra su desaparición en todo el mundo ¡Mira, Eric, han venido a verte tus amiguitos! ¡Tí, hermano! ¿A qué venís vosotros? ¡Cojonudo! ¡Vale, te apunto! Vamos al cine para ver lo que mamá no nos deja ver Porque quiero aprender sin tener que ponerle a estudiar Esta peli sí que es lo mejor que hay Terrence y Philips son guay ¡Súper guay! Bendiga a Dios nuestro libre y chachi Verde y frío y puro ¡Dulce! ¡Oh! ¡Gar! Oiga, ¿me da cinco entradas para ver agujeritos de acero, por favor? ¡No!